Oye, güey, este líquido me está matando. Mira, porque en agua así cuando me mojo, es que me cayó de grito. Mira cómo esos costras, a tener bien rocas, güey. Mira, mira, el pellejo está grabando. Sí. Se ve el grito y se ve la cámara. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Sí, ya. Sí, ya vienen. Sí, ya vienen. El agua se empieza a caer. ¡No! ¡No, no, no! ¿Sí, God? Sí, God.